Esponja, voy a hacer algo que debí haber hecho desde hace seis días. Señor Calamardo, pase al frente, por favor. Creo que todos sabemos quién merece usar la insignia de gerente. No podría estar más de acuerdo, señor. ¡Hurra por Bob Esponja! ¡Hurra, viva Bob Esponja! ¡Hurra, hurra! Esperen todos un segundo. Antes hay algo que necesito decir, pero no sé cómo expresarlo. Creo que ya sé lo que es. Después de hacer este viaje que cambió tu vida, ahora comprendes que no quieres lo que creías que querías. Y que lo que realmente querías, estuvo dentro de ti todo el tiempo. ¿Estás loco? Solo iba a decirte que tienes baja la cremallera. ¡Gerente! ¡Este es el mejor día de toda mi vida! ¡Gerente! 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 ¡Gerente!